Yo no sé por qué razón cantarle a él Si debía aborrecerlo con las fuerzas de mi corazón Todavía no lo borro totalmente Que siempre está presente como ahora tiene esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarlo y no he logrado Arrancarlo ni un segundo de mi mente